Los humanos somos animales gregarios, o sea, andamos en manadas, no andamos solos por ahí perdidos, no. Siempre buscamos a algún semejante, a alguien con quien hablar, por ejemplo, a alguien con quien jugar, en fin, necesitamos a otras personas. En las sociedades complejas, sofisticadas como las que tenemos nosotros, donde cada uno tiene su mundo personal, en su casa, con su familia, esto ocurre de determinadas maneras. Uno busca temas para poder hablar con los demás y a veces recurre a esas conversaciones de ascensor, de calores, vio lo que pasó con... Y bueno, y ahí en ese trayecto, digamos, de 10 pisos, hay algo, hay un pequeño contacto que manifiesta nuestro deseo de estar con otros semejantes, porque somos así. Uno de los motivos de los pretextos para llamar por teléfono a alguien, para ir a visitarlo, para sacar una conversación que rompa ese hielo que a veces ocurre, de qué le hablo, tengo ganas de que dialoguemos, no sé qué decirle, porque entonces uno dice, ah, vos sabés que estoy por comprar, no sé, un aparato, vos me habías dicho que habías comprado uno, no sé, cómo es, ya le salimos con un tema ahí que al final no nos importa nada, el aparato y la compra, no, simplemente quisimos romper el hielo para entablar un diálogo sabiendo de nuestra habilidad para irnos por las ramas y terminar hablando de cualquier cosa. Pero el asunto es romper ese silencio inicial. Y el que más ganas tiene de comunicarse, el más angustiado, digamos, por la soledad, es el que tiene que tomar la iniciativa. El otro capaz que simplemente está en una posición más cómoda, menos angustiada o más arrogante y se hace buscar. Es una persona que en general reprime sus ganas de charlar con otro y se mantiene más distante para que estos otros salgan a buscarlo. Entonces, algo que realmente era muy útil y estoy hablando en pretérito, ahora se van a dar cuenta por qué, era justamente eso, sacar cualquier pregunta, decirme una cosa, tal flor, ¿en qué momento es que hay que plantarla? ¿Se puede plantar un gajito? ¿Hay que comprar semillas? ¿Dónde compras las semillas? ¿Qué tipo de abono? Ah, mirá vos. Y ya capaz que de ahí sale, que lo pude ir a visitar para conocer el fondo de su casa, a ver dónde los tiene, en el suelo, en macetas, en jardineras. Ah, pero qué interesante. No, todo eso es un pretexto para despuntar el deseo de estar con otra persona. No, lamentablemente nos quedamos sin esto porque la maldita internet, y peor aún, más maldita todavía, Wikipedia nos contesta casi todo. Y ahora, ¿con qué sacamos una conversación para romper el hielo e iniciar un tema que al final nos vamos a ir por las ramas? Pero, ¿cómo hacemos para empezar? Entonces digo, creo que estamos enfrentados a un verdadero problema, por más que parezca trivial, pero esto de encontrar un motivo de conversación es una necesidad que se hace sentir. Y yo, al decir esto, la estoy conceptualizando, porque no se nota tanto. Y dicen, no, no puede ser que se... Esto es una tontería. No, no es una tontería. Es grave. No gravísimo, pero es grave.